El Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria en Colombia, Sintra Inagro, celebró sus 49 años de lucha sindical. En la celebración estuvo presente Emerson Aguirre Medina, presidente de Augura, para acompañar y conmemorar los 49 años de historia. 49 años, pero aquí en adelante seguir cumpliendo muchos años también de lucha y de bienestar para los trabajadores y las trabajadoras a nivel nacional. Trabajadores afiliados a nuestra organización sindical. En la mesa principal también hicieron presencia a los dirigentes sindicales Guillermo Rivera, presidente de la Junta Nacional de Sintra Inagro, Gilberto Torres Espitia, vicepresidente, Adela Torres Baloy, secretaria general, Eusebio Palmera, presidente de la seccional Turbo, entre otros. Esto con el objetivo de rendir homenaje a la labor constante en la defensa de los derechos laborales desde la organización sindical. Hemos sobrevivido y estamos trabajando siempre con la mentalidad de mejorar la calidad de vida de todos nuestros compañeros que están trabajando en cada una de las unidades productivas a nivel nacional y, obvio, pesca aquí a nivel de la zona brava. Entonces necesitamos la unidad para poder seguir avanzando en esta lucha sindical del país. Durante el acto se hicieron reconocimientos a líderes que llevan más de una década aportando al crecimiento de Sintra Inagro a nivel nacional e internacional, consolidándolo como uno de los sindicatos más fuertes en Latinoamérica. Esta ardua labor está dirigida al acompañamiento de los trabajadores de la agroindustria en el país.